¿Cuál es la importancia de la música en la cultura de los pueblos? ¿Cuál es la raíz de la música brasileña? ¿Cuál es la importancia de la música brasileña? ¿Cuál es la importancia de la música brasileña? ¿Cuál es la importancia de la música que yo hago? ¿Cuál es la importancia de la música? ¿Cuál es la importancia de la música en la música? ¿Cuál es la importancia de la música? digamos en 20, 21 o 22 países estoy hablando de Japón, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Francia, Portugal, Espanha Argentina, Brasil, felizmente acredito que esta música que no representa nada de muy grande en cada país solo tiene un significado mayor, o sea, quantitativo porque ella abrange a un mercado muy amplo composto de pequeñas partes en cada país o sea, cada uno de nosotros vende 20, 15, 25 mil discos lo que es muy poco si trabajamos en un país solo que trabajamos en 20 países la repercusión que esta música tiene, felizmente y si yo bien entendí y usted debe haber preguntado sobre repercusión a nivel de público, de persona, de entendimiento acredito que nos es suficiente a nivel existencial, profesional, intelectual e criativo o sea, a repercusión nos ayuda a continuar viviendo y a continuar acreditando que a través de esta música podemos ayudar a las personas de toda la música y a través de esta música con todo en la música que nos bạn nos vamos a enseñar a hacer